Hola a todos, soy AynStyles y bienvenidos a la demo de Picross 3D Round 2. Sí, suelo hacer las demos después del final de una serie, pero esta vez quiero hacerlo porque dentro de unos días empezamos la segunda temporada de la serie. La temporada corta. Bueno, originalmente jugué esta demo hace más de dos años, borré los datos, voy a crear ahora nuevos datos para hacerla entera de verdad. Se han creado datos nuevos. Y vamos con Picross 3D Round 2 demo. Aquí podéis acceder a la eShot, cerrar la demo y perder una partida. Y ahora podemos ir a por todas. Te damos la bienvenida a la cafetería de Picross 3D. En estas estanterías encontrarás libros misteriosos. Cada volumen contiene varios puzzles muy originales. Si luego resolverlos, desvelerás formas ocultas en su interior. Es la primera vez que juegas a un juego de la serie Picross 3D. En este caso te recomiendo que empieces por el libro Técnicas Básicas Volumen 1. ¿Vamos a empezar? Los iconos con el círculo te enseñan a resolver mientras juegas. Vale, es hora de ir a por este tutorial 1. Esto ya lo hemos visto. Si abandonáis, no podéis jugar. Fíjate en los números de colores. Son pistas. Te ayudan a saber qué cubos puedes eliminar. ¿Y cuáles tienes que pintar? A medida de que elimines y pintes los cubos. Lo leo por los que hay, sí. Gato. Se irá revelando la forma oculta del bloque. Mira qué gato tan mono. Ahora que ya te has hecho una idea general, entremos en los detalles. Si completas todos los puzzles de este libro, te resultará mucho más fácil resolver los demás sin ayuda. ¿Te animas? Pues venga, ya vamos. Para empezar vamos a centrarnos en los colores de los cubos y los números. Los cubos de colores. Si te fijas en la pantalla inferior, los azules mantienen su sencilla forma cúbica. Por otro lado, los naranjas adquieren multitud de formas distintas. Pasemos ahora a los números de colores. Los números azules indican cuántos cubos de dicho color hay en esa fila. Del mismo número, los números naranjas indican los cubos de color naranja de esa fila o columna. Sin embargo, saber cuántos cubos de color en una fila no bastará para resolver los puzzles. También tienes que identificar cada color correctamente. Para ello, pasemos a la siguiente lección para los controles. Cállate. Vale, vamos a ver. Tenéis que resolver ambos tutoriales. No hay remedio. La manera más sencilla de aprender los controles de juego es resolver un puzzle. Vamos a resolver uno ahora mismo. Los números de colores indican cuántos cubos azules y naranjas hay en cada fila o bloque. Por lo tanto, el número que veas en el extremo de una fila o columna también aparece en el extremo opuesto. Gira el bloque en la pantalla inferior y verás a lo que me refiero. Vale. Déjame, por favor. Bien. Así se hace. Girar el bloque para verlo desde otra perspectiva puede resultar muy útil a la hora de resolver un puzzle. Observamos ahora los números de este bloque. Este 2 indica que hay dos números, dos cubos naranjas seguidos en esta columna. Tal y como se muestra, estos pueden estar en varios patrones, pero no disponemos de suficiente información. Así que no sabemos dónde está exactamente. Es mejor que dejemos esta columna y veamos otro número. Este 0 indica que no hay ningún número, lo que significa que hay que eliminarlos todos. Vale. Catacrox. Aquí es fácil. Ahora echemos un vistazo al otro número. Este 0 indica que hay tres azules seguidos. Todo lo tiene tres cubos, todos pueden ser azules. Ay, por favor. Déjame avanzar ya. Es lo que más odio el tutorial. Es un asco. Perfecto. Pintar cubos es pan comido, ¿verdad? Ahora echemos un vistazo al otro número de los números azules. Este 1 indica que hay solo un cubo. Recuerda que hemos pintado una columna porque estamos muy seguros. No esos cubos está en la fila, el que indica. El propio en un pullet te da una pista. Si te estás claro, el número es de un color más claro que el resto. Lo sabemos que no necesitamos los bloques. Eliminémoslos. Bien. Fenómeno. Casi hemos terminado. Con ese 2 que ves ahí, se indica que hay dos cubos naranja seguidos. Solo quedan dos cubos. Hay los que dos estos. No hay ninguna duda. Hay que pintarlos de naranja. Vale. Bien. Frasco de perfume. Ha resuelto el pullet y ha revelado la forma oculta. Un frasco de perfume. Resumiendo, la clave para resolver los pullet es utilizar los números para descubrir qué cubos hay que eliminar o pintar. Si te fijas bien, encontrarás cubos que no plantean ninguna duda. Si eliminas por error un cubo, se me cuenta como fallo. Pintar un cubo también corresponde como fallo. Ves, con mucho cuidado para evitar los fallos. Te he preparado dos puzzles de práctica. Espero que los disfrutes. No esperemos. Vamos a ello. Puzzle 1. Y ya tenemos el primero. Este par. De pepinos. Y el segundo. La majestuosa corona. Si no fuera por los dichosos estos, es que es un infierno a veces. Bueno, tenemos la corona y el pepino. Libro completado. Completa las técnicas básicas. Uno, libro dos abierto. Se abre el libro dos. Las pistas dobles. Esto no podéis saltar, ¿no? Ya has aprendido cómo usar las pistas de los números. Ahora daremos un paso allá con las pistas dobles. Volvamos al gato que te he mostrado antes. Algunas formas continúen filas y columnas como esta en la que hay tanto cubos naranjas como azules. Cuando una fila o columna haya dos cubos naranjas y azules a la vez, los números así lo indicarán. Fíjate. Cuatro y uno. ¿Ves? Cuando le estemos en una fila o columna aparezcan dos números, se trata de una pista doble. En este caso, indica que hay cuatro cubos azules seguidos y uno naranja. Ya lo he explicado lo básico. Bueno, en práctica lo que has hecho todo. Con pistas dobles. Fijémonos en las dos pistas dobles. Pero no nos adelantemos. Primero eliminamos los bloques cero. Vale. Muy bien. Gracias a eso vemos dónde están los cubos azules. ¿Los pintas de azul? Sí. Gracias. Vamos a la pista doble. Fijémonos en el número cuatro. Uno. Indica que hay cuatro azules seguidos. Hemos encontrado dos. Te faltan dos. Tres combinaciones. A, B y C. A y B no conectan. Los cuatro sabemos que son incorrectas. La C es la correcta. Pinta esos de azul. Se ocupe. Genial. Ahora pasemos al uno. Nos indica que en esta fila hay un cubo naranja. Solo hay uno por pintar. Píntalo. Qué bien. La clave es sustancializarlas. Correctamente las pistas. Y debes centrarte primero en un número y luego en otro. Mira. Esta fila tiene la misma pista. Doble. Píntalos de azul. Píntalos. Píntalos. No sé. ¿Cuándo voy a tener? Píntalos. 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 Tenemos la flecha. Me molesta esto. Lo has conseguido. La forma que ocultaba este puzzle es una flecha. Tengo preparado otro puzzle de práctica. Sir, si pillas lo que has aprendido. Vale. Es hora de ir a por este. Llegó la adresa más guay. Recuerdos tan bonitos. Oh, yeah, Mr. Krabs. Al menos este está resuelto. También. Un globo terráqueo. No ganáis puntos, ni podéis ver descripciones. Vamos al tutorial 4. En esta lección estudiaremos los números con círculo. Son un poco diferentes los números normales que hemos visto hasta ahora. Por suerte son muy fáciles de identificar. Tal y como indica su nombre, se trata de números rodeados con un círculo como este que ves. Y ahora viene lo interesante, los dos números que aparecen indican cómo están distribuidos. Un número normal indica cómo están seguidos. En este caso cuatro azules uno detrás de otro. Hay combinaciones. Los números con círculo indican que están divididos en dos grupos. Si te fijas en esta columna hay cuatro azules divididos en dos grupos. Hay tres combinaciones. Uno, tres, dos, dos, tres, uno. Ya te he enseñado lo básico. Vamos a ver un pulé de números con círculo. Uy, cuántos números con círculo, ¿verdad? Vamos a empezar con las columnas cinco. Dele, como indican los números, píntalos. De azul. Madre mía, esto me cansa, bebé. Estupendo, se nota que vas cogiendo el truco. Así que ahora que ya nos hemos quitado dos de encima, aparentemos esto. Déjame, por favor. Muy bien, estupendo. Ahora fíjate en esta columna. Ya has encontrado el cubo azul que estaba aquí, así que puedes eliminar los demás. Bien hecho. Otra menos se van a ir a los círculos. Tres indica que hay tres azules en dos grupos. Dos combinaciones posibles, A y B. A, los cubos se estarían seguidos, pero los números con círculos dicen otra cosa. La respuesta correcta es B. Teniendo en cuenta lo que nos indica este cubo, debe ser el último. Píntalo de azul. No podemos pintar más, al menos hasta que... Eliminamos este y ahora hay que ir a por todo. Trabajo de diez. Nos quedan otras tres filas. Esto está chupado, solo tienes que hacer lo mismo de antes. Pinta esos cubos de azul. Y ahora elimina el resto. Nos sale la H. La letra muda. Ahora muestra todo lo que he aprendido con un puzzle de práctica. Muy bien. Vamos allá. Eliminame. Todo, baby. Taladro esto, taladro aquello y esto. Así. Cómo me gusta esto. Sencillísimo. Tenemos dos libros listos y esta maleta con ruedas también. Completado. Tenemos el libro tres desbloqueado. En esta ocasión vamos con el tres. De nuevo tenemos tutorial. Testa destacar los cubos. En esta lección te voy a enseñar la técnica de destacarte. Te resultará muy útil. A la hora de abordar un bloque complicado, destacar cubos de un color u otro también servirá de llegar a la ayuda. Déjame que te lo explique en un ejemplo. Fíjate en esta columna. Hay muchos cubos. Así que es difícil saber dónde están los dos que buscamos. Sin embargo, nuestra columna no tiene pista doble. Sabemos con certeza que no hay ningún cubo azul, solo los naranjas. Solo hay cubos naranjas, destaquemoslos. Para destacar, pulsar o A para elegir el lápiz naranja. Los marcamos. Muy bien. Ahora que hemos destacado esa columna, pasemos en una de las filas. Empecemos por esta. El número uno indica que hay un cubo azul en esta fila. Como la fila no tiene pista doble, no encontraremos naranja. ¿Dónde estará exactamente? Espera un momento, hemos destacado un cubo. Solo pueden ser naranjas. Es imposible que se encuentren este extremo. El término de encuesta indica que no hay ningún cubo naranja. Con esto eliminamos. Ya queda menos. Con este mismo relacionamiento elimina los números de la pantalla inferior. Estabas en toda la boca. Quitar esos cubos, vemos los cubos naranjas de la columna. Píntalos de naranja. Perfecto. Prosigamos. Ya hemos encontrado el cubo naranja de esta fila. Los otros dos cubos deben ser azules, como indica. Píntalos de azul. Bien. ¿Qué bien está quedando? Seguimos con esta columna. Aún no sabemos dónde están colocados. Como no lo tenemos claro, venimos a esta fila. No tienen pista doble. En ambas puede haber. Destaquemos los azules sin miedo. L o R. Y ya están destacados. Estupendo. Volvamos ahora a la columna con pistas dobles para identificar el cubo naranja. Sabemos que los destacados solo pueden ser azules. El cubo naranja está abajo. Pinta el cubo de naranja. Bien. Fantástico. Fijémonos ahora en el número. Los cubos destacados en esta fila tienen que ser los cuatro azules. Píntalos de color. Dos cosas más y terminamos. Hemos encontrado los cubos azules de esta fila, ¿verdad? Pues eso significa que podemos eliminar el resto. ¡Zasca! Muy bien, y ahora el toque final del cubo que pinta de azul. ¡Perfecto! ¡Tenemos una nota musical! En resumen, cuando te resulte difícil saber, la mejor forma es destacar los que te mantén menos dudas. Si uno solo puede ser naranja, destácalo de ese color igual a azul. Destacar un cubo no cuenta como fallo. Puedes destacar los cubos que quieras. También destacarlos o cambiarlos de color. Seguro de mostrar algún poli de práctica. ¿Te atreves? Sí, pero no voy a usar las anotaciones, así que toma un mensajito institucional. Para mí, es bastante serio esto. Pero, ¿qué? Me ha engañado. Ok, venga, vamos, 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 vamos. Vamos a ver. Entonces, la chuleta vuelve a estar mal. Pero bueno, tenemos... ¡Algo delicioso! ¡Son patatas fritas! Bueno, vamos ahora con el tercer tuto. En esta lección te enseñaré cómo seccionar y también te hablaré de las dos funciones de apoyo disponibles en el juego. La bomba y la ayuda. Primero, seccionar. Para encontrar la forma escondida en un puzzle grande como este, necesitarás pintar y eliminar cubos interiores. En este caso, todo lo que necesitas, iconos de punta de lazada. Además de ser una monada, te permitirán seccionar el globo. ¿Qué? El rojo, el azul y desliza. Así de fácil. Si has terminado con los cubos interiores y quieres volver a la forma normal, toca el icono dos veces para ir rápido. A continuación, la bomba. Seguro que cuando empiezas un puzzle ves un montón de ceros. Desearías no tener que malgastar tiempo uno a uno. Toca este icono y activarás la bomba. Elimina todos los bloques. Así ahorrarás mucho tiempo cuando quieras resolverlo. Ya solo nos queda hablar de la ayuda. Es posible que cuando intentes resolver un puzzle no sabes cómo continúas. Si tienes la mente en blanco, lo único que toca es el icono. Sabrás que necesitemos ayuda cuando lo toques. Entonces, te mostraremos una columna o fila para pintar. Puedes pedirla tantas veces, como quieras. Cuando ya no necesites ayuda, toca otra vez el icono. Has completado los tutoriales básicos. Solo queda un puzzle de práctica. Aprovechalo y saca lo que has aprendido. ¿Por qué me odias? ¿Por qué me odias? Vale. ¡Bum! Headshot. Empezamos. Ven. Lo que me gustan estos juegos. Muchísimo. Como ya sabéis, llevo mucho tiempo trayendo esto. Bueno. Vamos. Y ya está. Vale, este puzzle también está listo. La ranita. Libro completado. Desbloqueado el libro 4 puzzle para todos. Vale, este es el último libro. Encontréis 3 puzzles más. Y ahora sí que vamos a ir rápido, rápido, rápido. Así que... Let's go. Oh, Dios mío. ¡Ya está! Primero listo. Es una pisonadorita. No ganáis puntos, no hay nivel de dificultad y no hay descripciones. ¿Queda claro? Vamos con el segundo puzzle. No hay dificultad. No hay dificultad. No hay dificultad. 1 y tenemos aquí un pingüino esto es una mezcla no tiene nada que ver con los libros originales por lo que vamos con el tercer y último y ya no sé ni siquiera el orden y ya voy esto se taladra vamos a ver dónde está y ya no sé Gracias. Enaranjado, azulado... Pues vale. ¿Cómo es que se atreven a mezclar esto? Vale, escaleras mecánicas. Y con esto, libro completado. Gracias por jugar a la versión de prueba. Más y más de 300 puzzles en la versión completa. También formas especiales con Amiibos compatibles. Hay muchos puzzles por resolver en Picross 3D Round 2. Y como veis, podréis ver... ...que los libros estos alternativos no están accesibles. Puedes probarlos en la versión completa. Bueno, amigos, espero que os haya gustado la demo de Picross 3D Round 2. Esto es un pequeño calentamiento antes de que empiece la segunda temporada. El próximo 26 de noviembre en Adrian Styles. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!